Continuamos con la visita a estas chilenas a nuestro pueblo de Siloé. ¡Mira, te puedo acerar hoy! ¿Sí? ¿Se ve el loco Toto? Sí, bueno, nuestro museo, que es el presidente de Chávez. Bueno, esta es la primera parte. Esta es, por ejemplo, la última obra de instalación que hay que hacer.